¡Mátame! ¡Mátame! ¡Por Dios! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va Babilonio que marea! ¿Cuál es tu nombre? ¡Me llamo José! ¡No! 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 ¡Lee aquí! A ver... ¿Qué pone? ¡José me llamo! ¿Entonces? Pues a mí me sale más natural decirme ¡Me llamo José! ¿Eh? Ah, la segunda a la izquierda. Y que mi recantada castidad se perderá. A tres viudas de Tefas las quieren penetrar. Disfrotado. Por el amor libre. ¿Dónde se ve que el que mata asesina, roba y quema, paga su crimen con creces? ¡Ojo por ojo es el lema! Yo no he hecho nada. Ahora que ellos los han sacado de la cárcel, no me van a cerrar a mí, ¿no? ¡Soy vivo! ¡Soy el lema! ¡No sabía nada! ¡Me dio un abarruto y me largué! ¡Yo no sabía nada! ¡Yo no sabía nada! ¡Yo no sabía nada! ¡Escondelo, escondelo! ¡Mariano! ¡Vámonos! ¡Un momento! ¿No pueden dejarme aquí? ¿Me oyen? ¡Sí, señor Marqués! ¡Está usted libre! ¡Sí, por los cojones libres! Sigue ese taxi. Creía que eso solo pasaba en las películas. Es que el mambo es lo que mejor va a este tipo de decoración. A mi novia le gustó mucho su autógrafo. En cuanto le diga que le ha vuelto a subir, va a pensar que estamos... Bueno, ¿a quién tenemos que seguir ahora? Esa mujer es peligrosa. No hay mujer peligrosa si se la sabe tratar. ¡Apíntate el cuidado, que está loca! ¡Y lleva una pistola! ¡Yo no las necesito! ¡Y si te atacan como coñetadas asciendes! ¡Pues huyen del peligro, que es lo que son! Lo siento, señoras, pero a partir de ahora se acabó la persecución. ¡No, no, por favor, llevenos a un coche. ¡No, no, por favor, llevenos a un coche! Esta unión no cree que el Nostre Señor es molesto. Queridos hermanos, hoy nos hemos reunido aquí, en la Casa del Señor, para celebrar la unión en sagrado matrimonio de Jaume Sanchis Pedregué y María Asunción Falcó Martínez. Yaume, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. ¡La alcance de la población! ¡Por favor, que están aquí! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa! Gracias por ver el video.